Tranquilícese, Madan, ya pasó. ¿Pero por qué está libre esa mujer? ¿Y por qué yo no me había enterado? Lo importante es que no le hizo daño. Su presencia es una amenaza, Peter. Casi me da un paro cardíaco cuando lo había hablado de Francesquita. ¿Pero cómo pudo entrar? Engañó a Montserrat, le dijo que era mi sobrina. Ah, Montserrat, pero Montserrat ¿cómo hace entrar a alguien a la casa que no conoce? ¡Cualquiera engaña a Montserrat! Pero por... ¿Ya qué cree que haya venido? ¿A burlarse de mí? ¿A hacerme temblar de miedo? Y te aseguro que lo ha conseguido. ¡Señora Francesca! ¡Contigo tengo que hablar! Ay, su sobrina ya se fue, me cayó bien. ¡Cállate! ¿Qué pasa? Pero Montserrat, ¿cómo haces entrar a alguien a la casa sin autorización? ¡Esa mujer es una asesina! No, me están bromeando. ¡No! Vuelves a cometer una estupidez semejante y te juro que te boto de la casa. ¡Pusiste en peligro la vida de mi bisnieta, la vida de todos! ¿Qué tienes en la cabeza? No puedes dejar entrar a cualquiera a la casa. ¿Acaso no ves los noticieros? Ay, pero yo no me podía imaginar, señora Francesca. Esa mujer asesinó a mi esposo, hirió a Peter, es nuestra peor enemiga. Ay, perdón, perdón, no me vuelves a... ¡Fuera, desaparece! Nada, estoy seguro que Montserrat no volverá a cometer ese error nuevamente. Tranquilícese, por favor. Sí, debo tranquilizarme. Ahora toca averiguar cómo diablos está libre esa mujer. ¡Fuera! Sí, entiendo. Bueno, es toda la información que necesitaba. Muchas gracias. Francesca, hice todas las investigaciones. Efectivamente, Claudia Llanos salió en libertad condicional. Por falta de pruebas, el Poder Judicial archivó su caso. ¿Falta de pruebas? ¡Mató a Mariano! ¿Qué más pruebas? Lamentablemente no hay testigos de eso. Si bien las cámaras la captaron saliendo del ascensor, no habían cámaras dentro. Ella apeló a la defensa propia y aparentemente demostró que Mariano Pendevis quiso agredirla. ¡Mentira, mentira! ¡Es una asesina, no es criminal! Pues ya no. No es considerada como tal. ¿Y cómo pudo lograr eso? Recibió el apoyo de una importante psiquiatra que tiene muchas influencias en el Poder Judicial. ¿Importante psiquiatra? ¿Sí? El doctor Sergio Estrada. Me arrepiento. De verdad. Es que... Y... Cálmate. No me puedo calmar. No me puedo calmar. No me puedo calmar porque no puedo hacer nada y lo único que puedo hacer es gritar. ¡Ah! 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 ¿Francesca? ¿Por qué me hiciste esto? Y es un verdadero milagro que la puerta de este baño esté abierta. ¡Ja! Caballero del alto plumero que camina hasta pinturero. Señora mía. Eso es lo que yo más quiero en el mundo. Ser tuya. ¡Rancheca! ¡Qué sorpresa! Te he hecho una pregunta Sergio Estrada. No tengo idea de qué me estás hablando. Por tu culpa Claudia ya no se está en libertad. ¡Ah! ¡Eso! ¿Y te parece poco? ¿Cómo pudiste? Mira, conocí a Claudia Llanos haciendo labor social en el penal y créeme, desde que fijé mis ojos en los suyos me di cuenta que era inocente. Esa mujer mató a mi esposo. ¡Le disparó a Peter! Todo lo que hizo lo hizo en defensa propia. ¡Es el mismísimo demonio! Cuestión de percepciones. Para mí es una de las mentes más brillantes que existen sobre la tierra y esas mentes hay que reinsertarlas en la sociedad. Fue por eso que moví mis influencias. Estás tan loco como ella. Sí, tenemos el mismo coeficiente intelectual y créeme, eso es algo muy difícil de encontrar en la lima de hoy. No sé qué cosas te habrá dicho esa mujer pero es muy peligrosa. No sabes de lo que es capaz. Por eso te pido, no te pido, te ordeno. Tú no me ordenas nada, Francesca Maldini. Gracias a mí, Claudia Llanos está en libertad y créeme que he hecho justicia. Esa mujer me odia. Yo no tengo la culpa de que esté rodeada de enemigos, Francesca. ¿Cuánto quieres para declarar que Claudia Llanos es un peligro para la sociedad? Te daré lo que me pida, Sergio. Lo que te pida. ¿Qué haces afuera? Te va a subir la fiebre. Ven. ¿Hablaste con mi papá? Fíjita, hablé. ¿Y qué te dijo? Ay, mi vida, ¿para qué mortificarte con problemas de adultos? Tengo ocho años y yo no soy una niña. Lo único que te puedo decir es que tu papá tiene una novia y es una mujer horrible. No te pongas triste, mami. No, yo no quiero ponerme triste, pero no puedo evitarlo. Ven, vamos adentro. No. me siento tan sucio. Papá, ¿te sientes bien? ¿Qué pasó? Los caminos de la gloria hay que hacerlo con parsimonia. Hola, Charito. Señor emperatriz. Papá, ¿qué hacías en el baño con la señora emperatriz? Es que me siento tan sucio. Por favor, contrólate, yo no quiero ni me imagino viéndome como hermana de reina. No, yo no hice nada, hijita, te lo juro. Ella lo hizo todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y la empleada? ¿Para cuándo? Caballero del alto plumero que camina tan pinturero abre las puertas de mí. ¿De qué puerta y qué caballero hablas, mamá? Hijita, son cosas de tu madre. ¿Ese señor Alejo te ha faltado el respeto? ¿Faltarme el respeto a mí? Me lo he comido con zapatos y todo. ¡Qué boca, hijita, qué boca! Mamá, para eso no te duele la artrosis, ¿no? Mamá, cuidadito, yo no quiero ser la hermana de la Charo, ¿ah? Mamá, mamá. Mi vida y la de mi familia corren peligro. Esa mujer nos odia. Solo se va a detener cuando acabe con nosotros. Sánchez, me preocupas. No sabía que tenías tendencias psicótico-paranoides. ¡No estoy loca! Se encuentra bien, madame. Ay, gracias, Peter, por preocuparte, pero tengo que hablar unos segundos más a solas con el doctor Estrada. Me encantaría seguir hablando contigo, Francesca, pero tengo una agenda muy recargada. ¿Has puesto en libertad a un demonio? Lo que te aconsejo es que saques una cita y hablemos de tus propios demonios, Francesca Maldini. No le permito que hable así a madame. Veo que no voy a poder convencerte. Te ha lavado el cerebro, estás de su lado. Pero esa mujer no cree en nada ni en nadie y va a terminar destruyéndote. ¿A mí? Por favor, Francesca, Claudia es inofensiva. Esa mujer es una arpilla, una criminal, una asesina. Me encantaría seguir atendiéndolos, pero tengo pacientes esperándome. Solo espero estar viva para ver el momento en que te destruye. Vámonos, chico. ¿Destruirme a mí? Para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!